¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se den lo mejor el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cosas que a mí me interesaron y según yo, a ustedes también les va a interesar. La primera vez, ¿por qué tengo la voz así? No sé. Suena raro, siento que estoy como ronco, no sé, tal vez estuve gritando toda la noche y no me acuerdo. ¿Quién sabe? Vamos a empezar con las noticias, cosas que a mí me interesaron y según yo, a ustedes también les va a interesar. Por eso es que la primera tendría que ser, creo que Pokémon GO se está muriendo. No sé qué opinan ustedes, según yo, Pokémon GO se está muriendo. Yo dejé de jugar Pokémon GO por dos semanas, regreso a Monterrey y de repente todos los gimnasios están llenos de Dragonites y arriba de 3,000. Y no sé qué opinan ustedes, pero cuando ya todos están en otro nivel es como, ya no es divertido, al menos para mí ya no es divertido jugar Pokémon GO. Ya no estoy encontrando nada nuevo, faltan como cosas, se tardaron los de Niantic y los de Pokémon en soltar cosas nuevas. Entonces, no sé, no sé qué opinan ustedes. Yo ya dejé de jugar Pokémon GO, obviamente voy a regresar a jugar Pokémon GO cuando agreguen nuevas cosas. Me quedé en nivel 16 y ya me dio flojear a seguirle, la verdad. Tengo otras cosas que hacer, perdón, pero sí, en mi opinión Pokémon GO se está muriendo y tienen que hacer cambios ya o se van a quedar atrás. Al rato viene otra aplicación y se los va a tumbar, sin problemas. De ahí nos tenemos que ir con otra noticia que también llevó mucho mi atención, vamos a ir con los X-Men. Hablando de los X-Men, acaban de terminar de grabar la última película de Hugh Jackman como Wolverine. Así es, Hugh Jackman acaba de subir un video donde él se está rasurando diciendo a mi esposa, a mi esposa le va a encantar esto. Y es la última vez que vemos a Hugh Jackman con la barba de Wolverine. Así es, ahí se acabó Hugh Jackman, ahí se acabó Wolverine. Como con, tú sabes, Hugh Jackman. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si regresa Wolverine con algún otro personaje, con algún otro actor. Marvel ha cambiado, en el tiempo que lleva Hugh Jackman siendo Wolverine, llevamos como tres o cuatro Spider-Mans. Entonces, habría que ver. También de ahí, hablando de los X-Men, Jennifer Lawrence acaba de salir en la revista Forbes como la actriz mejor pagada del mundo. Con 49 millones de dólares al año. 49 millones de dólares al año, ¿qué hace? Ah, está chida. Ah, ya, ahí. Y de ahí, otra noticia que también llamó mucho mi atención es Simone Biles, la gimnasta número uno del mundo. Subió una foto junto con su equipo, o sea, el equipo de gimnasia de Estados Unidos, que estaban en la playa. Entonces, esta es una foto de las mejores gimnastas del mundo. Sí, así es. Están mamadísimas. No sé, yo honestamente pienso, yo sé que no puedes ser la mejor gimnasta del mundo si no tienes a todos tus músculos funcionando de manera correcta. Entonces, no sé, me intimidó un poco. Siento que ellas me podrían agarrar a golpe si quisieran. Siento que la chava de la derecha, Ali Reisman, ella podría con sus piernas ponerlas entre mi cabeza y craquear mi cabeza. No sé, me intimidó un poco, pero es impresionante, así es como se ven los cuerpos de las gimnastas número uno, las mejores del mundo. Pero sí, intensa la imagen, no sé qué sentir, no sé qué sentir con esta imagen. Me intimidó un poco. Y bueno, ahí nos tenemos que ir con la canción recomendada del día de hoy, que la canción recomendada del día de hoy, estuve escuchando el disco, el soundtrack de Suicide Squad. Se me hizo muy, muy bueno y obviamente tengo que recomendarles a 21 Pilots, que están a punto de llegar a la ciudad de México. Van a hacer varios shows, van a hacer varios shows en el país, entonces quiero verlos, quiero verlos. Vienen a Monterrey, vamos a ver qué es lo que pasa. Hittens, 21 Pilots, Hittens, es la canción recomendada del día de hoy. Bastante bueno este álbum, se los recomiendo bastante. Si tienen la opción, busquen el álbum de Suicide Squad, el soundtrack está muy, muy chido. Y de ahí nos tenemos que ir también con la pregunta del día de hoy, que la pregunta del día de hoy, creo que tendría que ser, esto es para los hombres. Hombres, ¿les gustaría salir con una chava que está, que es claramente más fuerte que tú? Una morra que claramente es más fuerte que tú. Una morra que te puede agarrar a golpes si haces algo malo. ¿Te gustaría? Imagínate, es el amor de tu vida, es súper amable, es súper buena onda, pero pues es más fuerte que tú claramente. Y tú sabes que ella te puede agarrar a golpes si la haces mal. ¿Te gustaría salir con una chava mucho más mamada que tú? Ponlo acá abajo en los comentarios, voy a estar respondiendo a algunos, vamos a iniciar una conversación. Y sí, damas y caballeros, parece que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Un saludo a todos que estén lo mejor. Un saludo especialmente a toda la gente que se ha suscrito. A la gente que le da like, me cae muy bien. La gente que le da dislike, hay un lugar especial en el infierno para todos ustedes. Y sí, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Bye. Chau.